Con cinco meses de retraso, pero ya se han aprobado al fin los presupuestos regionales en Consejo de Gobierno. Un proyecto que ha llegado, como saben, a este Consejo de Gobierno mucho más tarde de lo que hubiéramos deseado. La actitud irresponsable de quienes jugaron durante meses a conspirar en Madrid, anteponiendo su interés personal y su ambición de poder al interés del millón y medio de murcianos, nos ha retrasado. Todo hace indicar que saldrán adelante, ya que, aunque de momento no sabemos exactamente con qué votos favorables van a contar, previsiblemente tendrían garantizada una mayoría absoluta en la Asamblea. El presidente de la Asamblea, cuyo voto podría ser decisivo, recibirá este viernes el proyecto de ley con el que se inicia el trámite parlamentario que llevará a su votación. Por supuesto, hemos mantenido conversaciones para intentar garantizar esa mayoría necesaria y, por supuesto, lo que entendemos es que tendremos una mayoría suficiente. Va a depender de ellos, no hay un sí explícito en algunos de ellos, pero entendemos que hay diputados que podrán apoyarlos para que podamos sacar adelante estos presupuestos. El consejero de Hacienda defiende que estos son los presupuestos de la recuperación. 5.331 millones de euros, es decir, un crecimiento del 12,2% respecto al año anterior. Por tanto, nuestro horizonte es uno, superar la pandemia sanitaria, social y económicamente. Y para ello, blindamos y blindaremos los servicios públicos, atenderemos las necesidades de las familias trabajadoras y empresarios y consolidaremos a la región de Murcia como un espacio de libertad económica. Pero también tendrá un peso importante en ellos la transformación digital y la recuperación del mar menor. Es lleno y el agua totalmente negra, pero negra.